La tribu de indios Dogons ha suscitado la atención y la desconfianza del mundo científico desde hace tiempo ya, pues ellos afirman haber sido visitados e instruidos por seres del espacio exterior. Y esto no sería más que otra loca historia de las que dan vueltas por allí, si no fuera por los conocimientos astronómicos que tiene esta tribu, los cuales parecen confirmar su historia. ¿Cómo se explica esto? ¿Realmente esta tribu africana fue instruida por extraterrestres o estamos en presencia de otro fraude? Para ello, hagamos un poco de historia. En primer lugar, ¿quiénes son los Dogon? Bueno, básicamente son un grupo étnico que vive en el centro de Mali, una nación africana. Sus tradiciones religiosas y su cultura son ancestrales. Conservan vistosos bailes con espectaculares máscaras, cultivan una original técnica en la escultura y practican una arquitectura muy peculiar. De hecho, las viviendas Dogonas, construidas en la misma falla de Bandiagara, son patrimonio de la humanidad. Pero vamos al punto que nos interesa hoy. Según una tradición Dogona, unos dioses anfibios, llamados Nomo, llegaron en tiempos remotos desde el cielo en un barco volador. Y le dieron a la humanidad, de aquel tiempo obviamente, conocimientos astronómicos que difícilmente podrían haber adquirido por sí mismos. Pues, por ejemplo, sucede algo extraño, que cada 50 años aproximadamente, los Dogon celebran una fiesta llamada Sigi, que está íntimamente relacionada con una estrella llamada Sirio. Ustedes dirán, ¿qué importancia tiene esa estrella? Bueno, Sirio es la estrella más brillante del cielo nocturno. Es visible desde el polo sur terrestre hasta las latitudes de Islandia. Desde las civilizaciones más antiguas, su intenso brillo siempre ha fomentado la curiosidad y fantasía del hombre. En Egipto, por citar un ejemplo, el día de su aparición sobre el horizonte después de un periodo de invisibilidad, marcaba el inicio de las inundaciones del Nilo. Sé que estarán preguntándose, ¿y eso? ¿Qué tiene de extraño? Bueno, lo llamativo es que según los descubrimientos científicos, esta estrella Sirio es una estrella doble. Fue el astrónomo alemán Friedrich Bessel, en 1844, quien descubrió la existencia de una pequeña compañera. O sea, ubiquémonos, creíamos que esta estrella Sirio, la estrella tan vista y tan observada desde la antigüedad, era una estrella común y corriente. Pero ahora este astrónomo alemán descubre que había una estrella compañera, una estrella pequeña, pero que orbitaba alrededor de Sirio. Por lo cual le llamaron Sirio B. Se mataron buscándole nombre, no importa. Que acabó siendo observada muchos años después, en 1862, por el astrónomo estadounidense Alvan Graham Clark. Por lo cual, sabemos hoy que Sirio B no es más que una estrella enana blanca. Un pequeñísimo residuo estelar compacto e inerte. Aunque tiene la mitad de la masa del Sol, Sirio B es del tamaño de nuestro planeta Tierra. Por su débil brillo y su proximidad a la deslumbrante Sirio, que ahora le llamaremos Sirio A, es imposible observar Sirio B sin un buen telescopio. Y aquí viene lo extraño. Ya sé que se estarán preguntando, ¿estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de tribus africanas o estamos hablando de astronomía? Bueno, de las tres cosas. Y como les decía, aquí viene lo extraño. Al descubrir estas dos estrellas hermanas entre sí, ¿saben cuánto tarda en ser observable solo con telescopios la estrella Sirio B? O sea, ¿aquella que orbita alrededor de Sirio A? Según se estimó en 1851, una década antes de la primera observación de Sirio B, el tiempo que tarda Sirio B en dar una vuelta alrededor de Sirio A es de 50 años. O sea, esa estrella doble imposible de observar desde la Tierra se hace patente solo cada 50 años. Y la tribu Dogon, sin telescopio ni nada, celebran una fiesta en honor a la estrella cada 50 años. ¿Cómo es esto posible? ¿Casualidad? Bueno, ellos, o sea la tribu, lo explica de esta manera. Según la mitología Dogona, estos seres que los visitaron llamados Gnomos, les contaron que ellos vienen de una tercera estrella que también está en la órbita de Sirio, y tampoco es observable desde la Tierra, la cual llamaríamos Sirio C, que según algunas observaciones parece bastante probable que exista según los astrónomos. Pero no hay prueba de que exista este lugar Sirio C de donde supuestamente vienen estos extraterrestres. Los avanzados conocimientos del pueblo Dogon sobre la estrella Sirio se han considerado un misterio durante décadas, sin telescopios ni otros medios tecnológicos. ¿Cómo alcanzaron los Dogones esos conocimientos? Bueno, tenemos dos explicaciones. El antropólogo francés Marcel Grillet estudió a los Dogones durante los últimos 25 años de su vida. Analizó sus tradiciones y creencias gracias a unas extensas conversaciones con el chamán ciego Ogotemeli. Este antropólogo francés esgrimió una explicación muy parecida a la que tiempo después, en 1976, intentaría dar el escritor Robert Temple, quien publicó el libro El misterio de Sirio. En él sostenía la tesis de que unos extraterrestres que habrían entrado en contacto con la civilización egipcia hace unos 5.000 años atrás, habrían comunicado sus extraordinarios conocimientos de astronomía. Y estos conocimientos habrían sido transferidos por los egipcios a los Dogon. Como la estrella Sirio era tan importante para los egipcios, pusieron mucho énfasis en comunicar sus conocimientos y mantenerlos con vida. Naturalmente, los extraterrestres fueron incorporados a la arcaica tradición Dogona como los dioses Nomo. Temple incluso llega a encontrar indicios en la cultura Dogona de la posibilidad de que Sirio fuese una estrella triple, como mencionábamos hace un momento, argumentando que conocían la existencia tanto de Sirio B como de Sirio C. Entonces, ¿a qué conclusión deberíamos llegar? Si los conocimientos astronómicos de esta tribu son de origen extraterrestre, entonces debemos modificar el criterio fundacional que tenemos del cosmos y de nuestra comprobada soledad en él. Así como también concentrar esfuerzos en comunicarnos nuevamente con nuestros antiguos visitantes provenientes de las estrellas, ¿no les parece? En una de esas tienen más información para darnos. Ahora surge la pregunta, ¿qué dice la ciencia sobre los conocimientos supuestamente avanzados en astronomía que poseen los Dogon y su contacto con información extraterrestre? Bueno, lamentablemente para muchos, nadie medianamente serio en el mundo de la ciencia le da valor a los relatos de que esta tribu perdida del centro de África pudiera poseer conocimientos que para la época eran avanzados. De hecho, se pone este ejemplo, el de la tribu Dogon, como un caso para demostrar lo fácil que es un proceso de contaminación y asimilación cultural. Es decir, que sus conocimientos en astronomía los hubiesen adquirido gracias a sus visitantes occidentales. Como ha señalado el famoso Carl Sagan, los conocimientos de Ogotemeli, el chamán de la tribu, reflejan el conocimiento occidental de la astronomía para el año 1932. Ogotemeli no poseía ningún conocimiento más avanzado al occidental de la época. A pesar de lo fascinante de la historia, nadie medianamente serio cree hoy en la tesis del conocimiento extraterrestre. Hace 20 años, el antropólogo danés Walter Van Vick emprendió un concienzudo trabajo de campo con el pueblo Dogon y quedó sorprendido por sus modestos, casi insignificantes, conocimientos de astronomía. Van Vick publicó un trabajo en el que subrayó que las tesis del contacto extraterrestre son especulaciones sobre los relatos basados exclusivamente en una fuente, el chamán Ogotemeli. Sin duda, los Dogones habían tenido contacto con los occidentales antes ya de la llegada del antropólogo Grilé a su territorio. Van Vick se refiere a un misionero jesuita que visitó los Dogones antes de Grilé. El astrónomo francés Henri-Alexander Desdlandres estuvo en territorio Dogon con una expedición científica observando un eclipse de sol en 1893. También tenemos que resaltar que Grilé, el antropólogo que los estudió a fondo, también era un astrónomo pero amateur. Todo esto nos muestra que el supuesto conocimiento superior de astronomía que poseen los Dogones, según ellos obtenidos de fuentes marcianas, es un verdadero fraude, pues ellos solo tomaron la información que recibieron de personas estudiadas que charlaron con ellos. Y sencillamente, ellos las adoptaron como si fueran su mitología, o alguien, les armó todo el libreto. Y ellos sencillamente se dedicaron a sostener durante siglos la misma mentira. No sabemos cuál de las dos opciones es exactamente la real. Lo que sí sabemos es que esta es solo otra especulación e invento de gente desesperada, por diversos motivos, para fomentar su creencia en enanitos verdes. Pero, esta historia, como muchas otras, con un escrutinio serio, se desvanece como castillo de naipes. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy. Espero les haya gustado la historia. Si es así, dale like al video, suscríbete, comenta y activa la campana para estar al corriente. Si tienes Instagram, te dejo en la descripción el link de la cuenta del canal. Sin más, me despido hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.